van a ser libres, van a ser restaurados, van a ser totalmente renovados. Mariam, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Juanita. Siempre es un privilegio y una bendición estar aquí, ser parte de la familia de Enlace y de todo lo que Enlace está haciendo alrededor de las naciones. El poder traer una palabra fresca, una palabra de inspiración, una palabra que cambia tu vida, que cambia tu circunstancia. Porque la palabra de Dios tiene el poder, tiene la habilidad de poder arreglar todo lo que está desarreglado, de poder ordenar todo lo que está desordenado, de poder cambiar, de poder restaurar, de poder regenerar. Dios hace cosa nueva y este es el tiempo en el que Dios va a hacer cosa nueva para tus hijos, en la vida de ellos. Yo lo declaro, yo lo creo. Y yo sé que Dios no miente. La palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Que Él no miente. Su palabra es verdad y se cumple. Es verdad y se cumple y se va a cumplir en la vida de tu hijo. Yo quisiera en este momento que tú llames a una amiga, a tu mamá, que te conectes con esta palabra. Si conoces a alguien que está pasando por dificultades con sus hijos, que las llames para que puedas recibir esta palabra en este momento. Porque yo sé que Dios va a ministrar fuerza, Dios va a ministrar paz. El Espíritu Santo va a ministrar el corazón de cada madre para tú poder seguir, madre, creyendo a Dios y confiando en Dios. Así que ahí en las naciones, en Centroamérica, en Sudamérica, Argentina, Bolivia, comienza a llamar a tus amigas, a llamar a tus familiares para que se conecten ahora en la maratónica con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es que Dios hará nacer lo nuevo. Dios hará nacer lo nuevo. Y me voy basando en el versículo de Isaías, capítulo 43, verso 19, que dice Ha llegado la nueva temporada donde Dios hará nacer las cosas nuevas que tiene para tus hijos y que el enemigo las ha querido mantener retrasadas, ocultas. El enemigo no ha permitido que ese tiempo nuevo que Dios tiene para tu hijo llegue. Pero hasta hoy, hoy es el día de servirle y de entregarle al enemigo una carta de desmantelación. Estás siendo desmantelado de la vida de tu hijo. Dios provocará, esto es algo que el Señor me puso muy fuerte, que Dios provocará que lo que está cubriendo los ojos espirituales de tu hijo caiga. Que ese velo, que eso que está cubierto, cubriendo los ojos de ellos, lo que los demonios tienen en los ojos de tus hijos, eso va a caer. Va a caer y ellos van a poder ser apercibidos del plan que Dios tiene para la vida de ellos. De los milagros, las cosas nuevas que Dios tiene para ellos. Dios provocará que los ojos de tus hijos sean abiertos y los demonios que han estado bloqueando, que han estado retrasando, que ellos entren en ese nuevo nivel que Dios tiene para ellos. En este nuevo, en estas nuevas puertas que Dios tiene para ellos. Esos enemigos han sido desalojados y desmantelados. ¿Por qué? Porque tu oración, mamá, tu oración va a provocar un tsunami espiritual. ¿Tú sabes lo que es un tsunami? Va a provocar una sacudida en el mundo espiritual. Tu oración no es en vano. Tu oración tiene poder. La oración de una madre tiene poder. Y yo estoy declarando que el enemigo tiene que ser desalojado. Yo me estoy poniendo de acuerdo contigo ahí en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile. Yo me estoy poniendo de acuerdo contigo y ordenándole al enemigo que tiene que desalojar, tiene que desmantelar toda conspiración en contra de la vida de tu hijo. Tú tienes que ir en autoridad y seguridad y declarar que tus hijos son para el Señor, son para servir a Dios, son para glorificar al Señor, no son para que el enemigo haga con ellos lo que quiere. Así que ha llegado el tiempo de tomar autoridad y de entregarle al enemigo una carta que tiene que soltar la vida de tu hijo. Ahí en Argentina, en Chile, en Bolivia, aquí en Centroamérica, en Estados Unidos, madres levantándose por sus hijos. Tú nunca, tú nunca madre, escucha lo que te voy a decir, tú nunca vas a oír suficiente palabra en cualquier situación de tu hijo. O sea, tú has creído a Dios por mucho tiempo, pero yo quiero decirte que cada día tú necesitas oír palabras para que tú puedas mantenerte adelante creyendo y confiando en Dios. Porque a veces te puedes desanimar, a veces te puedes frustrar, a veces te sientes triste de ver a un hijo rebelde decirte cosas que son desagradables, decirte cosas que causan dolor a tu corazón, que te hieren. Eso duele mucho como madre, pero yo quiero decirte a ti que tú necesitas cada día oír palabras. Y aquí en esta maratón y que estamos haciendo eso, estamos impregnando esta palabra en tu espíritu, en tu alma, para que el enemigo, para que tú puedas recobrar fuerzas y tú puedas seguir creyendo a Dios. Porque hay tres puertas que Dios me habló a mí que va a tratar con la vida de tus hijos. Número uno, habrán puertas de liberación. Yo te anuncio que tu oración por tu hijo está provocando, en el mundo espiritual, está provocando contracciones. ¿Tú sabes lo que son contracciones? Cuando ya una mujer está a punto de dar a luz, cuando una mujer está a punto de tener a su hijo, le empiezan esas contracciones y ya es eminente, eminente el nacimiento. Bueno, tu oración mamá, tu oración papá, está provocando contracciones en el mundo espiritual. Y tú vas a ver, tú vas a ver lo que yo te estoy diciendo, la palabra de Dios que te estoy hablando. Tú vas a ver un cambio, tú vas a ver un giro, porque son puertas de liberación. Tu hijo va a ser liberado, liberado. Tu hijo va a ser liberado de esa adicción, de ese vicio, de esas malas compañías. Ha llegado el tiempo de la liberación de tu hijo, no más. Ha llegado el tiempo de la liberación de tu hijo en el nombre de Jesús. Ahí yo estoy, yo percibo madres en Colombia, madres en México, madres aquí en Estados Unidos, que están llorando, que están llorando porque están siendo asombradas de las cosas que tu hijo te está diciendo. Pero el Señor me ha mostrado que vienen puertas de liberación para tu hijo. No escuches lo que él te está diciendo. No escuches esas palabras hirientes que él te está diciendo. Escucha las promesas de Dios y decláralas en altavoz en tu casa, en tu hogar, en el cuarto de tu hijo. Decláralas, porque ha llegado el tiempo en que esas puertas de liberación se van a manifestar en la vida de tu hijo. Puertas de liberación, yo quiero que tú llames ahora, porque hay algunas de ustedes en las naciones que están creyendo a Dios por liberación de adicciones, por liberación de malas compañías, por liberación de cosas incorrectas que tu hijo está envuelto. Y yo percibo que en este tiempo, así como tú te levantes, vayas al teléfono, hagas tu oración, hagas tu siembra. Puertas de liberación se van a activar para tu hijo en el nombre de Jesús. Primera puerta, puertas de liberación. Segunda puerta, puertas de restauración. En lo natural, quizás tú ves imposible, imposible la recuperación de tu hijo, pero el Señor se moverá en manera que tú no te puedes imaginar. Tu posición es creer, tu posición es creer a Dios y deja a Dios obrar porque Dios lo hace. El Señor va a obrar en la vida de tu hijo, va a obrar. Tú haces tu parte en lo natural, tú haces tu parte, tú oras, tú le crees a Dios, pero Dios hará lo sobrenatural. Dios enviará ángeles, Dios enviará su Espíritu Santo para que toque a tu hijo y venga una restauración total. El Espíritu Santo te va a dar las fuerzas y verás la restauración milagrosa tomar lugar. Primera de Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo te pregunto, tú amas a Dios, entonces prepárate a ver la restauración milagrosa y sobrenatural de tu hijo. Me estoy poniendo de acuerdo, yo quiero que llames ahora, porque esta palabra es para ahora. Yo quiero que tú llames por la puerta de liberación, por puerta de restauración, porque Dios está haciendo algo tremendo ya. Ya lo está haciendo y yo le doy gracias a Dios, porque Dios es un Dios de ahora. La fe es ahora, la fe es ahora, fe es ahora, actúa ahora, declara ahora, llama ahora. No mañana, mañana no, ahora, ahora, la fe es ahora. Tú crees esta palabra y tú actúas en esta palabra ahora, en Centroamérica, en México, en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, en República Dominicana. Levántate, levántate, llámanos por el WhatsApp, escríbenos al WhatsApp, conéctate con enlace, pero conéctate y trae a tu hijo al altar. Bendito Dios. Tercera puerta, puertas de renovación, renovación. Yo estaba buscando esa palabra en el diccionario. La palabra renovado significa cambiar en algo nuevo y diferente. Cambiar en algo nuevo y diferente, algo mejor. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere hacer en la vida de tu hijo. Quiere renovarlo, quiere restaurarlo, quiere hacerlo una persona mejor, quiere que el plan y el diseño original que Dios intencionó para él tome lugar en la vida de tu hijo. Así que yo quiero animarte en este tiempo, animarte a que tú no dejes de creer a Dios. Yo estoy aquí para empujarte a creer. Estoy aquí para decirte que el Señor hará algo maravilloso en tu hijo. Habrá puertas de liberación, habrá puertas de restauración y habrá puertas de renovación para tu hijo. Así que habrá una transformación total. Y eso es lo que Dios hace. Habrá una renovación total en la vida de tu hijo. No lo dudes, no lo dudes, me estás escuchando en este momento decirte esto y yo lo viví por experiencia propia. Y siempre lo digo, porque tengo autoridad para decirlo, porque lo viví con un hijo, lo viví. Y sé que Dios, ¿sabes qué pasó? Mi hijo fue liberado, ¿sabes por qué? Porque yo me mantuve creyendo, porque yo me mantuve perseverando las promesas de Dios. No importa lo que yo viera, no importa lo que él me decía, no importa como yo lo viera llegar a la casa. No importa lo que él dijera ni lo que él hiciera, yo sabía que esa condición de él no iba a ser permanente, iba a ser temporera. Por lo tanto, yo me amarré a las promesas de Dios, me amarré a la palabra de Dios. Y esa palabra fue la que me mantuvo fortalecida para yo poder, como dijo mi esposo, mantenerme firme en el día malo, mantenerme firme en el momento de la prueba. Y no desmayar, sino levantarme de nuevo a seguir creyendo, a seguir declarando la palabra, a seguir confiando en Dios, hasta que el momento de liberación llegó. Yo sé lo que es pasar por eso, y yo me identifico contigo, porque eso es un dolor que no se puede describir. Pero ¿sabes qué? El Señor me ha enviado en este momento, para decirte a ti, que tú vas a ver la liberación de tu hijo. Porque hay puertas que Dios tiene preparada en este tiempo para tu hijo. Tres puertas el Señor me mostró. Puertas de liberación, será liberado de los vicios, de las adicciones, de las malas compañías. Puertas de restauración, será restaurado, será restaurado. Dios ha comenzado un proceso de restauración en su vida, y será renovado. Será cambiado a lo mejor, al diseño mejor que Dios intencionó para él. Así que vamos a estar creyendo a Dios, en este tiempo, por nuestros hijos. Llámanos, llámanos, envíanos WhatsApp, conéctate en la página de enlace, pero trae tu hijo al altar. Trae tu siembra a enlace. Esa siembra va a producir una actividad en el mundo espiritual, y tú vas a recibir la cosecha de lo que tú estás sembrando. Tú estás sembrando por tu hijo, tú vas a cosechar por tu hijo. Tú estás sembrando por la liberación de tu hijo, tú vas a cosechar y lo vas a ver. Y vas a enviarme testimonio. Gloria a Dios. Seguimos glorificando a nuestro Dios. Conéctate con nosotros. Bendito sea el Señor. ¡Ale! La victoria ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria. A vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, dejar hoy que sano soy, solo en Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, si crees verás a Dios hacer algo nuevo en la vida de tu hijo. Si crees y actúas, estás declarándole, Dios te está viendo, los ángeles te están viendo, los demonios te están viendo, que tú eres una madre, que tú eres un padre, que le cree a Dios, que le cree a Dios. Por eso crees y actúas, no crees y a ver qué pasa, no, 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 a ver qué pasa no. Tenemos que provocar que las cosas pasen. La pasividad es un demonio, la pasividad es un demonio, tenemos que nosotros ser agresivos, violentos, porque dice la palabra que los violentos arrebatan. Y tú eres, yo declaro sobre ti que tú eres una madre violenta, que tú eres una madre que no se conforma con ver a tu hijo otro día más, con malos pasos, con malas compañías, en alcohol, en vicio, en droga. Tú no eres una madre que te conformas y no haces nada, tú haces algo, ¿qué haces? Orar, ¿qué haces? Venir y traer a tus hijos al altar, venir y creerle a Dios y declarar la palabra, venir y dar una siembra enlace para que podamos seguir llevando este mensaje de amor y de esperanza y de fe al corazón de las naciones. Así que tú estás sembrando en la obra de Dios y vas a ser recompensada por eso, vas a ser recompensada. ¿Cuál es tu petición? ¿Tu hijo? Vas a ver el cumplimiento de ese sueño, lo vas a ver, porque Dios es fiel.